Se llena ahí con la bolsa pero tiene una tipa Aparte se va por el peor lugar No tipa, de verdad Sí, una pe... ¡Eh, eh, 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 carajo de los perros ¡Ah, te mando a las nifonas! Se queda engañado Los perros respiran todo Se baja, que caballero Si era un perdón le iba a debillar totalmente Pobran atrás ya todo Y colaboran con Chaco Con Star Yo no tengo ni idea de lo que es Si se va a hacer o no el concierto hoy ¡A qué cuate! ¿Qué? Te va a averiguar que hay... Sí, te va a averiguar Este es tu número Una bomba Esa, esa, esa sí Esa se va a hacer torta, güey Mira, mira Otro ¡Eso! 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 Segunda víctima, amigo ¿Qué? ¿Te cae mal, eh? Mal que yo, si ¿Te dejas ahora? ¿Te dejas? ¿Pu** ¡Yeeh! ¡Pu**! ¿Qué bien que yo, chicas? ¡Eeeh! Las pendejas se ríen, boludo, las pendejas se ríen ¿Filmaste, peo? Sí Ese papito querido del alma Otro ¡Pum! ¡Ay! Casi se dibuye Voy a tener dejo, tenemos que volver a caer Corredita, apretadita, corredita, apretadita ¡Ale, cu**! ¡Cu**! ¡Cu**! ¡Ale, cu**! ¡Cu**! 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 ¡Ale, cu**! Che, si se cae, este ya es el colmo Este se cae, este ya es el colmo Este se cae, ya es el colmo Gracias.